Sí, es una etapa de la Liga Uruguaya de Fútbol Arena, que nosotros ya venimos disputando hace tres años más o menos con San José. Esta es la cuarta etapa, nosotros ya nos tocó jugar en Paisandú, nos tocó jugar en Montevideo, y bueno, ahora somos locales. Va a participar, en masculino va a participar Paisandú, Rampla de Montevideo y Fénix de Montevideo, y en femenino va a participar Fénix, Rampla, y Los Cerrillos de Canelones. Es una jornada que comienza a las 9 de la mañana y se extiende partido tras partido, es decir, se juega todo el mismo día por un tema de logística, de viajes, de todo eso, las delegaciones que viajan desde lejos, y está muy interesante, es algo que va en crecimiento, y bueno, intentar dejar San José lo más arriba. Ahí está, bueno va a ser, entrada gratuita, toda la gente que se pueda acercar, se va a armar un entorno muy lindo, ¿no? Recién nos estaban comentando, con gravas, y para vivir todo eso que se genera, ¿no? Con muchísima gente que llega. Sí, claro, la idea nuestra fue que no sea solamente, porque para el que no sabe, la cancha de fútbol playa se hace con líneas, con líneas de cinta. Entonces, bueno, nosotros intentamos generar un ambiente, un entorno que no sea solamente eso, conseguimos, gracias al apoyo de la Intendencia, unas tribunas, un escenario, que también va a haber un evento de cierre, que es medio sorpresa, que no saben los equipos, no lo saben, por ejemplo, este es un evento sorpresa y de cierre, para darle un fin al evento. Vamos a contar que estamos trabajando también, eso es importante recalcar, con la Comisión de Ordey, estamos en conjunto trabajando, porque nosotros esto es sin fines de lucro, nosotros lo hacemos por impulsar el deporte, entonces queremos que la comunidad, donde nosotros jugamos, tenga algún tipo de beneficio, y bueno, es una movida que va a traer jugadores nada más, van a haber más de 100 jugadores, entre todas las delegaciones, entonces es importante el movimiento que va a haber, y sí, es entrada gratis, va a haber servicio de cantina, que como digo, va a ser para la Comisión, nosotros ya en el 2018, ya fuimos locales y habíamos ido en Cufré, y nosotros en ese momento lo que hicimos, lo planteamos en una escuela rural, que fue la que hizo la cantina, y no recuerdo si vendió mucho o poco, pero vendió, entonces digo, la idea es retribuir y colaborar con la gente que apoya, y que quede algo para el balneario ahí también, ¿verdad? Ahí está. Bueno, desde la mañana, desde las 9 comienza, ¿no? A las 9 de la mañana comienzan los partidos. Sí, a las 9 comienza el evento, desde, mirá, de mi memoria, sé que a las 9 juega Rampla masculino, contra Fénix masculino, y a las 10 juega Los Cerrillos de Canelones en femenino, junto a Paysandú, y a las 11 debutamos nosotros contra Paysandú masculino. Esto sí, después los demás se van siguiendo un femenino masculino, no recuerdo exactamente todo el cronograma, pero sí, cabe recalcar que se juega todo el evento el mismo día, por un tema de logística, como te decía, y bueno, en la tarde hay un campeón que levanta un trofeo, y en realidad hay trofeos para todos, para todos los participantes, que eso es una cosa que también nos caracteriza a nosotros, que, por ejemplo, en otros departamentos, solamente el trofeo es para el campeón, y medallas, y sí, mejor jugador, goleador, que hemos tenido suerte que compañeros han logrado menciones individuales, pero nosotros acá ya desde que comenzamos hay trofeos para todos, porque nos parece ya reconocer que vengan a participar desde un departamento lejos, eso ya es importante, y no cuesta nada, es un trofeo más. Bueno, las características del lugar ahí, eligieron ahí justamente esa parte de Ordey, de la bajada del Surí, porque hay mucha arena y demás, ¿no? Eso también es un tema que hay que tener en cuenta. Sí, claro, es una de las cosas que hicimos nosotros, dentro del equipo tenemos una comisión, que tenemos dos, yo y otro compañero que jugamos, y después tenemos dos compañeros que forman parte del cuerpo técnico, que sí, que ya vinimos, y por un tema de medidas de la cancha, no lo pudimos hacer en el chico, no en el medio tampoco, entonces, por conocimiento de la gente de la playa mismo, que yo realmente conocía, pero no sabía las dimensiones que tenía ahí, fuimos y medimos, y sí, ahí nos entra bien la cancha, que es importante, y porque la cancha tiene 40 por 20, no es una cancha chica, es una cancha, para que el que tenga una idea, es como la una de futsal, más o menos las medidas, bueno, que puede tener metro más, metro menos, pero digo, es bastante grande, entonces, ahí, ese lugar es ideal, para eso, porque da bien, y da bien para poner las tribunas, y da para todo, aparte, una ventaja también, que está muy cerquita de la calle, entonces, para el acceso, para dejar el vehículo, para ir caminando, no tienen que caminar mucho, y ya dan unos pasos, y están en la cancha. Ahí está, bueno, así que la invitación queda hecha, una actividad diferente, sin dudas, y bueno, alentar también al equipo de San José, y disfrutar de una jornada. Sí, sí, la invitación queda hecha para todos, y bueno, de parte de la organización, estamos haciendo lo mejor posible, y que el evento salga lo mejor, y bueno, y en lo deportivo, vamos a hacer lo mejor posible, para que, para que todo lo mayor que pueda, ser campeón, o que los compañeros puedan tener, algún reconocimiento personal, pero eso, eso es secundario, primero es intentar que el título, queda acá, y seguir creciendo como equipo también.